El Evangelio de hoy está tomado del capítulo noveno de San Lucas. Es una pequeña escena que nos muestra la mezcla de miedo supersticioso y curiosidad malsana que había en el rey Herodes con su deseo de conocer a Cristo. ¿Quién es ese tal Cristo? El mismo evangelista Lucas nos cuenta que tal deseo se le llegó a cumplir. Es decir, Herodes llegó a conocer a Cristo y a tenerlo muy cerca. El momento se presentó con motivo de la pasión de nuestro Señor. Una de las cosas que hizo Pilato en medio de su incertidumbre de cómo tratar el caso Cristo pues algo que se le ocurrió a Pilato fue mandarlo donde Herodes, como quien dice yo no sé qué hacer con esta persona, con este Jesucristo que sé que es inocente, no sé qué hacer con él, la gente lo acusa, entonces pues ¿qué hago? ¿qué hago? Lo acusan, yo sé que es inocente, no quiero disgustar a las autoridades judías, pero tampoco me gusta eso de condenar a un inocente. Entonces Pilato trata de deshacerse de ese problema porque Cristo se le ha vuelto un problema enviándolo a Herodes y cuando llega a donde Herodes, pues Herodes simplemente le hace una cantidad de preguntas y dice el evangelista esperaba que hiciera algún milagro, alguna cosa rara, alguna cosa rara. Es decir que este pasaje de hoy hay que conectarlo con ese otro pasaje. En el pasaje de hoy Herodes quería ver a Cristo y en el pasaje de la pasión logra ver a Cristo pero no le aprovechó, no le aprovechó, no le sirvió. Y es bueno que nos preguntemos por qué. Entre otras cosas porque también Cristo de seguro que está muy cerca de nosotros y si no sabemos cómo aprovechar la presencia de Cristo es posible que ni siquiera lo reconozcamos o es posible que dejemos perder una oportunidad magnífica. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido con Herodes, con el caso de Herodes? Él ha cometido un crimen espantoso. Él ha asesinado a un inocente que se llama Juan Bautista. No solo era un inocente, era un hombre sabio que le había dado consejos muy útiles a Herodes. Y no solamente era inocente y era sabio, sino que era su amigo. Herodes lo consideraba su amigo. Pero resulta que Juan le habló claro, Juan le habló de los pecados que estaba cometiendo porque Herodes convivía con la mujer de su hermano. O sea, estaba en adulterio. Y Juan Bautista, pues, le dijo eso exactamente. No se acobardó porque fuera el rey, al rey hay que decirle lo mismo que a todos los demás. Según una expresión que me gusta y que utilizo con frecuencia últimamente, los pecados no tienen corona. Puede ser el rey o puede ser un pecado popular el adulterio, pero es pecado. Punto. Pues eso le costó la muerte a Juan Bautista. Y entonces, el tema es que Herodes ha asesinado, ha mandado decapitar a una persona inocente que es un sabio y que es su amigo. Pero si nos damos cuenta, en el pasaje de hoy no hay un solo trazo de arrepentimiento. Herodes no tiene arrepentimiento de eso. Él dice, yo mandé decapitar a Juan. ¿Este quién es? Es decir, él afirma el hecho. Pero no hay dolor. No hay arrepentimiento. Y esa parece que es la palabra clave dentro de este texto. La palabra central es esa. Lo que le faltó a Herodes para una vida nueva, lo que le faltó a Herodes para aprovechar su encuentro con Cristo, lo que le faltó a Herodes para limpiar sus ojos y ver la luz esplendorosa que Cristo podía ofrecerle, lo que le faltó a Herodes fue arrepentimiento. Es decir, el endurecimiento en el pecado, eso que San Juan Pablo II llama conciencia cauterizada, ese endurecimiento en el pecado, hace que la persona quede blindada, ciega, frente a todo lo que Cristo le pueda dar. Eso le sucedió a Herodes. Eso nos puede pasar también a nosotros. O sea que detrás de este evangelio hay un llamado muy profundo. Y es el llamado a reconocer nuestros errores, es el llamado a reconocer nuestros pecados, y es el llamado a reconocer que solo por ese camino podemos encontrarnos con el verdadero Jesucristo, con la verdad de Cristo.